Y pues empezamos con Emily en París, temporada 4, este es el Deramedi favorito de Netflix, Emily en París, en esta nueva temporada, agárrense, hay triángulos amorosos, algunos protagonistas se preparan para Eurovisión, y otros para conseguir una estrella Michelin. ¿Qué es esto? O sea, esto es el equivalente a tres nacos toman Las Vegas. Yo vi la primera temporada de esta grandísima chingadera, ¿no? Y dije, no mames, no, 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 esto, o sea, yo no soy la audiencia, la audiencia son gringos lobotomizados, pero, cuatro temporadas significa que hay audiencia. Uy, sí, sí, esto ha sido un gran éxito para Netflix. Esto es el Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta. Hola a todos, bienvenidos al episodio 544 del Hype, el podcast de cultura pop y anécdotas gafapasta. Es un placer tenerlos aquí para discutir lo que viene en salas de cine y plataformas de streaming. Nos encontramos en nuestra vigésimo séptima edición de estrenos de dos mil veinticuatro. Yo soy Ruiz, y pueden seguirme en todas las redes sociales como arroba Ruiz, y hoy me acompaña, como siempre, Cabri. Hola, soy Cabralien, y me pueden encontrar en X, Instagram y TikTok como arroba, soy Cabri con K. Ah, soy Cabri. Sigan a Cabri, por favor, siganlo. Por fin. ¿Y qué te parece, Cabri, si vamos a los estrenos en cines primero? Me parece formidable. Tenemos una astronautita. Empezamos platicando de Alien Romulus. Es una película de 20th Century Studios. Y, pues, es el regreso a la franquicia Alien, con una nueva historia de un grupo de jóvenes colonizadores que, mientras exploran las profundidades de una estación espacial abandonada, se encuentran cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo, es decir, el xenomorfo. Ah, pensé que es Sandra Cuevas. No, verdad. Yo creo que su novio no piensa igual que tú. Sí, ah, seguro, seguro. Bueno, pues, ya llegó el momento, Cabri, de ver Alien Romulus. ¿Cómo están las expectativas? Mira, yo tengo las expectativas altas. No sé si muy altas, porque no quisiera que a lo mejor me decepcionara. Pues, ya acercándose cada vez más a la fecha de estreno, pues ya uno dice, bueno, hay que aterrizar esas emociones. Y entonces he estado como dándole muchas vueltas a cómo me siento al respecto. Y digo, bueno, ¿cuál es la razón por la que hay tanta emoción? Número uno, porque esto cuenta lo que ocurre entre la primera Alien y Aliens de James Cameron, ¿no? O sea, la primera de Ridley Scott y la de James Cameron, que es una historia que quien sea muy fan de Alien, pues más o menos se imagina por dónde puede ir, porque es una historia que todo el mundo conoce. Lo que ocurrió con esos colonos que llegaron al planeta este antes de que Ripley regresara, ¿no? Entonces, esa es una historia que resulta muy interesante, ¿no? Es como el Rogue One del universo Alien. Entonces, la verdad es que eso la hace muy atractiva. Se suma el hecho de que la dirige Fede Álvarez, quien hasta el momento ha dirigido ese remake de Evil Dead, que es bastante decente. Luego dirigió No Respires, Don't Breathe, que también es una película muy decente. Ni tan decente, porque tienen sangre y sexo, ¿eh? Bueno, sí, mucha sangre y musos. Eso es indecentemente decente. Y eso le da como otro, pues como más expectativas, ¿no? O sea, vamos, pero tampoco significa nada porque las anteriores las dirigió Ridley Scott y bueno, ya sabemos cómo acabó eso. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué espero? Obvio no espero una cosa magistral al nivel de Aliens o Alien. Creo que eso es estirar la liga demasiado. Pero espero algo que sea por lo menos mejor que Alien 3, porque es así, es una película muy decepcionante, fuera de algunos momentos. Y obvio, mejor que cualquiera de los vómitos que salieron después, por la simple razón de que este cabrón se nota que es muy fan de la franquicia y que lo que está tratando de hacer es como rescatar el feeling que nos dio la serie Alien cuando empezó, ¿no? O sea, creo que ese es el objetivo de esto y si se mantiene ahí, me daré por servida, ¿no? O sea, es como recuperar el espíritu original. Ajá, o sea, como quisiera pensar en esto como una especie de homenaje a lo que nos hizo enamorarnos de las originales Alien. Espero que Fede, si hay alguien que quizá lo pueda lograr es Fede Álvarez, quien ha tenido varios aciertos. Entonces, bueno, pues ya mañana estaremos dispuestísimos a verlo. Quiero ver la primera función que pueda, a ver qué tal. Excelente. Pues fíjate, Cabri, que un miembro de la comunidad, Ignacio Calderón 9438, nos dejó un comentario que dice Fui a la función de prensa de Rómulus y el final va a dar de qué hablar. La audiencia se va a dividir. Sí, leí el comentario anoche y me quedé como... O sea, yo sé que también es como especular demasiado, pero es como el final de Rogue One que de alguna manera dividió a la audiencia. O sea, a mí la verdad me ganó muy cabrón ese final. Yo sé que la princesa Leia de ese final se ve como de hule. Ah, pero todo lo demás está muy chingona. Ajá, ajá. Y ahorita tiene una calificación de 63. ¡Uh! Con esas 36 reseñas. Bueno, pues a ver qué tal. Sí, a ver qué pasa. Mira, me imagino que eso significa que a lo mejor es una película mediana. Yo pienso que a lo mejor el nivel de pasión que genera un proyecto como este, pues también juega en su contra de alguna manera. Pero bueno, tampoco es algo así de ¡No mames! ¡Diez de diez! ¿No? Y a veces también ese tipo de comentarios son un poco engañosos. Sí, sí, sí. Miren, nosotros nada más les damos aquí la información porque tampoco hemos visto la película. Pero es el estreno de esta semana y pues tenemos mucha expectativa con qué es lo que va a suceder con Alien Romulus. Le tenemos fe porque efectivamente pues hay mucho cariño para la franquicia. De hecho, les recomendamos que vean el episodio del Fandalorian en el que estuvo Cabri, estuvo Dani, estuvo Bolu, estuvo Mareo Flores. Y pues estuvieron ahí hora y media cotorreando de todas las películas de Alien. Estuvo muy bueno. Estuvo muy chingón. Con eso creo que se pueden dar una muy buena idea, ¿no? Fue como una gran plática entre personas que aman la serie y la chica que estaba así como ¡Ábrale! Están bien cagadas estas personas. Sí. Y la villamelona. Y pues en esta vamos a ver a Kaylee Spani, quien ha sido... O sea, todos los actores que aparecen en Romulus es realmente la única que conozco. Sin embargo, la mujer lleva una carrera chida en lo que ha hecho. Ella interpretó a Priscila en la película de Sofía Coppola, ¿no? Y también apareció en Guerra Civil, que ella es como la protégé de Kirsten Dunst. Entonces, la verdad es que ella me cae muy bien, lo ha hecho bastante chingón. Es otro elemento como para decir, ¡ah, esto está en mi menú! Muy bien, muy bien, muy bien. Pues bueno, ahí lo tienen. El estreno de la semana Alien Romulus sale oficialmente 15 de agosto en todas las salas. Dura una hora con 59 minutos, que es una cantidad generosa y razonable de tiempo. Me gusta, me gusta cuando las películas duran entre hora y media y dos horas. Creo que esa es... Es la hora decente, exacto. Sí, la hora decente es lo que deberían de durar las películas. Y bueno, ¿qué les parece si pasamos a nuestro siguiente estreno de esta semana? Esto se llama Cuckoo. Es una película de cine caníbal y la sinopsis va así. Gretchen, de 17 años, deja su casa para vivir con su padre, que acaba de mudarse a un centro turístico en los Alpes alemanes con su nueva familia. Pero algo no parece estar bien en este tranquilo paraíso de vacaciones. Ruidos extraños y visiones sangrientas la persiguen hasta que descubre un secreto impactante que pondrá a todos en peligro. No, pues, no mames. Tú le das ganas también a esa película. Muchas. O sea, no nada más porque aparece Hunter Schaefer, quien es probablemente una de las personas de las que más enamorada estoy en estos momentos. O sea, no sé si ella tal cual. No, si ella tal cual. Lo que pasa es que su personaje como Jules en Euphoria es un personaje que yo amo mucho. Ok. Pero aquí siento que realmente vamos a verla, o sea, sacar la casta como actriz, ¿no? O sea, que lo ha hecho siempre bien, nada más que este es un proyecto que definitivamente gira en torno a ella. La película tiene un porcentaje en Rotten Tomatoes, digo, en Metacritic, perdón, de 7, de 7, 8. 8. Lo cual, ajá, lo cual es un bastante buen indicador, ¿no? O sea, me estuve metiendo a leer, bueno, no a leer, como si no, a darle una repasada a las reseñas del, del, del público. Y, pues, ya sabes, ellos luego son bien raros. Pero realmente una cosa que me parece atractiva es que además los, 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 los avances no, no, no te, no te dicen mucho. O sea, nada más te dicen, güey, órale, esto está bien chiflado, no sé por qué, pero está bien chiflado, ¿no? O sea, todo se ve demasiado esquizo. Y, 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 pues, se nota que ella se somete como a este tipo de papeles en los que le, en los que le sacan, pues, ahora sí le exprimen cabroncísimo a las actrices, a los actores, de tal manera que tienen que dar demasiado de sí mismos. Es como el tipo de papel que se ve que ella, eh, pues, desarrolla aquí. Y me sorprende que Hunter Schaefer mide 1,78. Órale. O sea, no mames, yo me vería como pitufo al lado de ella, güey. Pitufo, pitufo chaparrito. Ajá, pitufo enamorado. Oye, te tengo que corregir porque en Metacritic la calificación es de 60. Ah, no, entonces sí es Rotten Tomatoes donde está de 78, perdón. Sí, no, no, y bueno, nosotros, nosotros hemos, de un tiempo para acá estamos usando más Metacritic. Metacritic. Porque la calificación es como más, es más certera porque simplemente promedia de 0 a 10 y eso es lo que te dice y Rotten Tomatoes no, hace un desmadre. Sí, quizás podríamos decir que es como más auténtica, ¿no? Como más sincera. Es más transparente. Exacto, exacto, la de Rotten Tomatoes es como de, ah, quién sabe dónde la sacaron, ¿no? Sí, decir 80%, 100% de frescura, la verdad es que ya no. Ya no significa nada. Ya no significa nada. Exacto. Entonces, si pueden dar una idea, esta película Cucu tiene 60% de calificación. Ok, sí, de calificación. En Rotten sí tiene 78 del tomatómetro, pero 62 de la audiencia. Así es que esta de la audiencia se compara un poco con la de Metacritic y pues ahí más o menos podemos darnos una idea de por dónde va. Por otro lado, ella tiene 25 años, pero su personaje tiene 17. No, bueno, pero pues esta es la clásica mamada como de... Ajá, de euforia. Adolescentes, que no son adolescentes. Exacto. Precisamente como para poder someterlos a situaciones más, pues más cuestionables, ¿no? Sin necesidad de meternos en problemas. Hunter Schaefer da el gatazo porque sí tiene una personalidad como muy fresca. Entonces, I'm so there. La verdad la quería ver mañana junto con Alien, pero están ambas en horarios casi similares. O sea, no encontré ninguna función temprano cerca de mi casa y dije, no, pues tengo que ver Alien primero, ¿no? Ok, ok. Entonces, la reseña tuya que vamos a tener mañana en el Hype... Es de Alien. A menos que sí logre ver esto antes, pero lo dudo. No, pues te la puedes guardar para la próxima semana. Exacto, exacto. Y no pasa nada. Muy bien, pues entonces esos son los dos estrenos en cines, Alien Romulus y Cucu. Que pueden encontrar en todas las salas este fin de semana. Bueno, esta de Cucu, como ya saben, pues es más cine... Limitado. Sí, cine independiente. Entonces, si la quieren ver, pues... Tendrán que acercarse. Vayan apartando sus boletitos, ¿eh? Sí. Desgraciadamente esto... Bueno, es un buen momento para hablar de esto. O sea, este tipo de películas las ponen en zonas... O sea, no la vas a ver en Metepec, güey, ¿no? O sea, si las ponen en zonas donde creen que la audiencia... O bueno, seguramente a nivel negocio la audiencia es como más selecta, por favor, ¿no? Entonces, desgraciadamente, si la quieren ver, pues sí tienen que moverse a ese tipo de zonas que tienen como mucho más disposición a ver proyectos con estas características. Que normalmente es algo más céntrico, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, pues venga. O sea, me estás diciendo que en Chetumal seguramente no va a estar. No lo creo. Lo dudo. Ok, bueno, pues vamos ahora a los estrenos en streaming. Y pues empezamos con Emily en París. Ay, Dios mío. Temporada 4. Este es el Deramedi favorito de Netflix, Emily en París. Es un culebrón donde vemos a Emily navegar por su carrera, las diferencias culturales, nuevas amistades, una vida amorosa compleja y los desafíos de adaptarse a la vida en París como estadounidense. En esta nueva temporada, agárrense. Hay triángulos amorosos. Algunos protagonistas se preparan para Eurovisión y otros para conseguir una estrella Michelin. ¿Qué? ¿Qué es esto? O sea, esto es el equivalente a tres nacos toman Las Vegas, pero en Estados Unidos. O sea, la verdad es que yo vi la primera temporada de esta grandísima chingadera, ¿no? Y dije, no, mami. No, 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 no. O sea, yo no soy la audiencia. La audiencia son gringos lobotomizados, ¿no? O sea, que dicen, bule bucuchea bec muay y ya es lo único que dicen, ¿no? Entonces, no sé si ni siquiera quisiera verla de manera irónica, pero cuatro temporadas significa que hay audiencia. Uy, sí, sí. Esto ha sido un gran éxito para Netflix. No nada más, pues, por la cari linda de la Lily Collins, ¿no? Sino porque yo creo que tiene un formato de telenovela. Totalmente. Es algo que yo sabía que Emily en París era como, pues, esta morrilla que se vuelve famosa porque se hace como influencer, ¿no? Y, pues, el choque cultural y todo eso. Pero se ve que ya le metieron. O sea, ya pasó de todo y ya enredaron a todos los personajes. Ajá. Y realmente el encanto de esto está en... Vamos a aprovechar París para hacer gringaderas, ¿no? Para hacer gringaderas, como una especie de telenovela con un formato, pues, más contemporáneo, no sé, ¿no? Ajá. Pero eso es, ¿no? O sea, no... Sí. O sea, y yo no sé si esta incluso tenga los mismos gags de la original. Que me acuerdo que en la original había momentos clave en los que te mostraban cómo iba aumentando su cantidad de seguidores en Instagram, por ejemplo, ¿no? O sea, como que realmente lo que uno estaba esperando era que ella cada vez se hiciera como más famosa. Yo dejé de verla y entonces me imagino que aquí ya eso no es necesario. Entonces, no sé qué otra cosa interesante pueda haber, cuántos cuernitos se pueda comer esta mujer. Pero, pues, güey, o sea... Pues, por el tráiler parece que ya eso ya no es lo importante, sino más bien los enredos que hay en la historia. Exacto. 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 No, pues, me parece una chingadera, pero además no es la única chingadera que podemos decir de Emily en París, sino que se va a estrenar. Sí. O sea, del episodio 1 al 5 se estrena este 15 de agosto y del 6 al 10 el 12 de septiembre. O sea, crevelu. Yo creo que sí, me interesa saber por qué hacen ese tipo de cosas. O sea, quizás es como para mantener la atención de la gente en la plataforma, no sé, ¿no? Yo creo que Netflix ha aprendido un poco de HBO en ese sentido. Y aunque no van a dejar el binge watching al 100%, como que si dicen, no, mejor le echamos esto para que tengan dos tandas. Exacto. Para que la gente vea. Porque además esta ni siquiera es la última temporada. O sea, no se ha dicho que esta sea la última temporada. Yo creo que esto lo van a extender hasta, puta, hasta la temporada 35, si pueden, güey. No, bueno. No, 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 no. ¿Qué cosa? Sí. La verdad es, bueno, pues no estamos interesados, pero hay un chingo de gente que sí, ¿no? Y si usted es una de esas personas, pues ya ahí nos dirá si se la pasó chingón o no, o qué pedo, ¿no? Sí, sí nos interesaría saber si alguien que ve este podcast sigue, pues, las aventuras de Emily en París, ¿no? Sí. ¿Y por qué, no? O sea. Pero bueno, pues, sepa la dernière saison. Sepa la bola que dijo. Sepa la bola. Pues no es, no es la última temporada, ¿no? Ni modo. Muy bien. Y tenemos otro estreno para ustedes. Este es en Apple TV Plus. Se llama Bad Monkey Negocios Turbios, que cuenta la historia de Andrew Jantz y Vince Vaughn, a quien vemos ahorita en la pantalla, quien ha sido expulsado del Departamento de Policía de Miami y ahora es inspector de sanidad en los callos. Pero cuando unos turistas encuentran un brazo humano mientras pescaban, se da cuenta de que si logra demostrar el asesinato, podría volver a entrar a la policía. Solo tiene que superar a un montón de bichos raros de Florida, que ya sabemos que sí hay mucho rarito en Florida, y a un mono malo. No mames, ¿no? Pues pura gente pro-Trump en Florida. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y bueno, esto, hay dos cosas que me imagino que, por lo menos, a mis ojos lo hacen atractivo. La primera es que está en Apple TV Plus. Vi el tráiler y está cagado. La verdad es que se ve mucho más cagado de lo que yo me imaginé. Incluso hay vudú y no sé qué chingados aquí. Y Vince Vaughn es un güey bien cagado. O sea, la verdad es que a mí es un güey que me gusta mucho ver en pantalla. No significa que todo lo que hace este chingón. Y la verdad es que tiene un chingo de popó. Pero... Cuando va al baño. Cuando va al baño tiene un chingo de popó. Pero la última vez que lo vi, que fue increíble, fue Freaky. Órale. ¿No? ¿Te acuerdas de Freaky? No me acuerdo. No mames. No la vi, pues. Es increíble. En Freaky es como Freaky Friday, pero en realidad él es un asesino en serie y se mete en el cuerpo de un adolescente, ¿no? Y la verdad es que está poca madre. O sea, es una película súper, súper divertida. Y gory y todo. Pero el hecho de que sea Vince Vaughn le da mucha onda, ¿no? Entonces, pues hace mucho no lo ve en algo así que dijera, ah, esto se llama, o sea, sí llama la atención. Sí. Y aquí me pareció que está cagado. Pero definitivamente la historia tampoco es algo que yo diga, no mames, qué interesante, ¿eh? Pero. Pues en el tráiler sale el brazo. En el tráiler sale el gran protagonista que es el brazo. También sale Natalie Martinez, quien es una mujer que me parece espectacular. Yo la, me acuerdo que salió en Dead Race junto con, con Jason Statham. Y este, y dije, Borelin, que yo no sabía que esta mujer seguía en, en las listas de, ah, no, no viva, pero pues como que seguía actuando. Y pues nada, digo, está como para echarle un vistazo al primer episodio y ver si te atrapa y pues ya. Ah, que exacto. Este güey es muy cagado porque es, porque es como, es como de estos comediantes cínicos. Cínicos, totalmente. Esa es su personalidad, ser un cinicaso, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues sí, o sea, si Vince Vaughn fuera tu suegro, ¿no? O tu tío borracho. No, mami. Pues sí estaría muy cagado. Quién sabe, oye, si fuera tu suegro yo creo que sí llegarías así como, uy, no mames, ¿no? Te traen chingas. Sí, o sea, es como un Bill Murray, pero como, no sé, como, como que habla más. Y como ojetón, ¿no? Ajá, exacto, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Sí, es, es bien cagado lo, lo que le llaman el Vince Vaughn. Y pues Bad Monkey Negocios Turbios, fecha de estreno 14 de agosto y son 10 episodios. Y pues si son de estos episodios de 30 minutos, yo creo que, yo creo que se les va a ir como agua. Sí, está bastante, en el caso que sé, sí es bastante consumible, ¿no? Entonces, bueno, pues es una comedia, yo sé, yo me imagino que es una cosa de humor negro como policiaca, pues tiene totalmente la genética de ese pedo, entonces está chido. Sí, está bien, está bien. Pues esas son las recomendaciones de estrenos. Sin embargo, tenemos un par de cositas más que esto consideren lo más como un aviso para la comunidad. En Max se estrena El Tarot de la Muerte, que es una película que yo quiero ver porque tiene el sello de que es una chingadera monumental. ¿Cuál es esta? ¿Cómo se llama? Es El Tarot de la Muerte, o sea, El Tarot de la Muerte estuvo hace como dos meses, la mencionamos en este podcast, estuvo en cines y ya va a llegar a Max y pues no mames, estoy ahí, estoy súper ahí. Órale. Y Furiosa, para todos los que sabemos que fueron un chingo porque no fue exactamente así como un gran éxito de taquilla, Furiosa ya se va a estrenar en Max, estas dos películas se estrenan el viernes y pues es como un momento, digo, sobre todo Furiosa, Furiosa está poca madre, El Tarot de la Muerte pues es un gusto adquirido, pero yo creo que pueden aprovechar para ver Furiosa este fin de semana con alambrito y cervecita. Exacto, y saber si a lo mejor se convierte en un éxito de entretenimiento casero. Ojalá, ¿eh? Ojalá, ojalá porque es una película chingona. Ah, claro. Y pues buena onda, buena onda que Max ya tiene esta película. También, Gabri, tú que no viste Duna, también está en Max. Ay, es verdad, ¿eh? Puedes aprovechar y hacer tu sesión de... Mi fin de... Chevechita. Mi fin de alambrito y chevechita. Ay, güey. Bueno, esos son los avisos que les queríamos dar y pues ya, ya llegamos al final. No, mami, es que rápido. Podcast de estrenos. Sí, pues miren, como siempre, les queremos pues dar las gracias por escuchar este podcast semanal de estrenos. Pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba pikey en x, arroba pikey network en Instagram. Y pues que visiten pikey.net para que se suscriban a todos nuestros podcasts en Patreon, en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast. Y pues gracias a ti, Gabri, por tu tiempo. No, pues gracias a ustedes por ser parte de este podcast y nos vemos en la tarde-noche para las reseñas de Alien. Exacto, para el stream en vivo es el 544, ahí voy a estar yo. Ruyo Buyo, va a estar Cabri, va a estar Salchi y pues nos vemos en un rato, 7 y cuarto de la noche, amigos. Yes. Gracias. Bye.